Toda la parte de gimnasia está abocada a nosotros y también la pileta de natación, después la pista de atletismo también, porque también tenemos todo lo que es pruebas de atletismo. Mañana también tenis, padle, tejo, petanque, así que bueno, nos quedan varias actividades, recién estamos comenzando, estamos la verdad muy contentos y agradecer por supuesto a la Subsecretaría de Deporte que nos ha dado una mano muy grande con toda la gente que trabaja acá adentro, que nos han atendido de primera. En la residencia estamos como en casa, así que la gente que ha venido, que luego te los voy a presentar, tenemos gente desde Jujuy que ha venido. Qué lejos, ¿eh? De Jujuy, ahí te van a contar la peripecia del colectivo, hay gente de Tucumán, hay gente de San Juan, de Neuquén, de Río Negro, bueno, son nueve provincias que nos hemos encontrado, así que estamos en eso, en recibirnos, de que se vayan cómodos, que estén contentos con la ciudad y mostrarles los atractivos que puedan disfrutar estos tres días también. ¿Qué cantidad de deportistas? Alrededor de 80 nos hemos encontrado aquí. Bueno, importante, y con un mensaje clave para la sociedad. Eso es fundamental, la gente, la donación de órgano, que dar órgano es dar amor, es un acto de amor la donación de órgano, así que, bueno, como siempre pueden venir aquí si quieren expresarse también, siempre entrando a Lingucay es muy fácil en internet, uno puede ser donante de órgano y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Acá nos verán y invitar a la gente que venga, que se acerque a las de distintas disciplinas, la computatoria es a todos que vengan a vernos, a compartir con nosotros, que se acerque en cualquier horario, que estamos siempre abiertos. Y bueno, este es el resultado de la donación de órgano, estamos aquí en Esquel con los primeros Juegos Patagónicos. Me parece bárbaro ver la cantidad de trasplantados que nos vinieron a ver y bueno, darle la bienvenida y que la estadía sea lo más lindo posible para ellos y también para nosotros. Una cifra muy grande que requiere de logística, alimentación, hotelería, esto hay que organizarlo previamente. Sí, hace varios meses que ya se viene organizando, creo que estamos al 100% de en todo, así que bueno, acá preparados y carrera. Los patagónicos que vienen para quedarse, la idea es que se repitan. Sí, espero que podamos seguir haciendo nosotros estos encuentros y bueno, y después también poder viajar a otros nacionales como siempre se está haciendo. María, ¿cómo fue el viaje? Un tironcito. Bastante lejos, pero feliz de compartir este evento en Esquel, Unijujuy con Chubú, Esquel, encontrar la gente maravillosa de acá, que me recibieron con los brazos abiertos, ver la cultura, la cultura de Jujuy, unir con la cultura de acá, es algo muy lindo y espero que estos eventos no se pierdan, que sigan. Todo un país que se une con un mismo mensaje, ¿no? Que donar órganos, donar vida. Claro, es de no llevarlo al cielo los órganos que queden aquí en la tierra para proseguir la vida a otro ser que está esperando un órgano. ¿Conocía la Patagonia? No conocía, pero esto me dio la oportunidad de conocer estos bellos paisajes de todo, me quedé maravillada, creo que en otro evento que haya estoy acá, si Dios me permite. ¿La han tratado bien aquí? Muy bien, la gente es muy amable, muy atenta, se para, te escucha. Estoy muy contenta de participar en esto y le agradezco a todos los organizadores que hicieron posible, que lo hicieron a pulmón y cualquier cosa que nos brinden a nosotros, nosotros somos felices. Yo soy de Comodoro, Río Davia, trasplantado del hígado hace dos años y bueno, es la primera vez que participo de estos juegos y me tocó justo venir a la provincia y conocer Esquel, así que feliz, contento porque nos están atendiendo de 10, hace cuenta que estamos en casa y compartiendo con toda esta gente que tenemos un común que somos todos trasplantados. El mismo mensaje. El mismo mensaje, sí. Donar órganos salva vidas y bueno, hay que buscarle el sentido del dolor de perder un ser querido y transformarlo en la voluntad de salvar vidas, que nosotros somos el ejemplo vivo de personas que tuvieron la voluntad y la gracia de donar órganos y bueno, hoy por hoy estamos dando el testimonio de que donar órganos salva vidas y somos nosotros los que estamos dando el testimonio acá.